Oh, y no sabía que decía One Piece No me había dado cuenta Pues no ves todas las semanas One Piece Es cierto, lo vemos una vez cada mes O algo así Cada vez que hay algo interesante Sí, literalmente, aunque en manga ya vamos un poco avanzados Pero creo que no nos queda mucho Para ponernos al día O para que el anime vaya Al día donde vamos en el manga, a eso te refieres Por lo que vi en Twitter, güey O sea, está más épico aquí Que en el manga, obviamente Sí, porque aquí tengo entendido que le agregaron un montón de Efectitos Y cosas chidas Que la verdad, a ver, no recuerdo Lo que leímos en el manga, güepón ¿No te acuerdas? O sea, me acuerdo de lo que pasa, pero de las imágenes Y así, no Es como si leer una novela ligera, ¿sabes? Recuerdo el contexto, pero no recuerdo la imagen Ay, perra Desde el principio del capítulo te dicen Te vamos a rostrar Pues también en el manga Me caga este güey Ahorita a mí me choca verlo O sea, ¿por qué no se? ¿Por qué no se muere literalmente? Ah, la máquina Ya valió Se preguntan a veces Qué tanto O sea, qué tan veloces son los botes de la marina Que llegan en un instante Porque si es recién enviado Tiene que estar muy cerca O muy rápido No mames No mames A mi Robin Un navajazo ahí En uno de esos cuadritos Me voy a hacer como Bucky Que contrae sus músculos Para no se desangrarse Quiere su revancha El perro Porque lo humillaron Te aplastaron Estúpida Con el Gear Gear 3, ¿verdad? O Gear 2 Second 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 Aso, máquina Y de aquí seguro No se puso a entrenar El Rock Luchi No, sí ¿No te acuerdas del manga? No Te estoy diciendo que no me acuerdo No tires factos No, no tires como datos Que no Yo solo dije que Luffy lo humilló con su Gear 2 No, que no se puso a entrenar No mames Ah, bueno, no sé Dedito Esta pelea La verdad es que siento que sí ha mejorado Desde que empezó O sea, las peleas de One Piece han mejorado A través de los Sí, la animación ha mejorado No, no, no La pelea O sea, antes eran como peleas muy graciosas y así Y todavía las hay Pero también hay peleas épicas así chidas Ah, la Me encuero para que me veas Ahí viene Tambores Ah, qué guau Se ve esto Y se vienen los tamborcitos Ay, el cum Ah, no es cierto Luffy Albino Con su manto celestial Ah, con el tin, 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 tin Ay, qué cool Se escucha bien Tan, 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 tan Vamos, ¿quién le apuesta a Luchi? Apuéstenle, apuéstenle Apuéstenle a Luchi Para que yo le pueda ganar dineros Tan, 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 tan ¡Ah, caray! ¡Pum! ¡Qué chingón está esto, güey! ¡Ay, también me viene! ¡También que se le une a la jirafa, huevón! ¡Estaría chido verlo! No, en serio la jirafa está bien equis ¡Pero es la jirafa, güey! Vosotros no está equis, o sea, me dio mucha cosa La reacción del Vegapunkis Lo que yo nunca entendí Es que, a ver, es un despertar, también es un despertar de la fruta Ajá Pero el dios Nika debería poder papearse a este güey Sin embargo no lo hace y eso me irrita mucho ¡Ay, él también tiene un como... ¿Manto celestial? Ajá ¿A poco ese está en el manga? Sí lo papea, pero no tan contundente, o sea... Igual siento que no es una pelea tan seria como tal Porque no es una pelea... Las peleas serias en WAPI son las que duran bastante Es cierto Y esta es una pelea como de fuga, ¿saben? O sea... Debería durar un episodio Lo humilla Luffy solo juega Ah, ok Entonces no me acuerdo del manga ¿Era un neopardo? Sí, siempre ha sido un neopardo, jade ¿Y cuál es el despertar de las frutas? Que son tipo... Son los zoan, los animales, ¿no? Sí, jade ¿Cuál es...? O sea, ¿cómo es el tipo? No importa Pues acá estás viendo dos tipos zoan con despertar No, la de Luffy es especial, no cuenta O sea, pero sigue siendo zoan Sí, 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 pero no cuenta Oye, Luffy, ¿cómo no se hace...? ¿Cómo se hace viejo ahí...? No... ¿Cómo se llamaba la fruta realmente, chicos? ¿La de Luffy? ¿La Gomu Gomu? Esa fruta no existe exactamente Ándale, el ajito, ajito Ay, Robin, qué bien te dibujan, carajo Un nuevo experimento Ven, chat Que hasta los científicos cuentan... O sea, creen en el destino y esas güeyas Vegapong lo hace Sí... No, no, no... O sea Mirapong lo hace Sí... Ese regreso me recuerda tanto a los vibes de Persona 5 Ah, con el ritmo de la musiquilla Ah, alguien las deseó Bueno, eso explica muchas frutas del diablo medias raras Eso sí me acuerdo que subió en el manga Sí, que por eso el mar No puede nadar Ajá No puede nadar Lo que me parece interesante es cómo no se le seca la lengua No puede nadar Ah, son máquinas Vamos, Sentomaru Yo siento que no hemos visto lo mejor toba acá de Sentomaru Ah, caray ¿Era peruano o qué? Nos está presionando para que paguemos Ah, es bueno, también... Sí, porque Él tiene más autoridad que ellos Sí, con los Serafín A su madre Nunca tengas enemigo del que rola las armas Es que están bien pendejos también A huevo Luego Sentomaru Vamos Sentomaru llegó alto Llegó alto Yo creo que sí Necesitamos bien una historia de Sentomaru como tal Es que le ardía haber perdido Le ardía Todavía le arde huevón Y le va a arder más todavía Fundillo loco Se lo va a dejar pulido Brillante ¿Cómo dejas un fundillo brillante, mi amor? Ah, pues mira Lo depilan No También lo blanquean Hay blancamientos de fundillo A la bestia Eso no se la ve a venir el vato Es que también a quién se le ocurre atacar En la plena ciudad Que creó Vegapunk Con bastantes hacks A la máquina ¿Será que a Luffy sí le duele caerse dentro del entorno que él crea? No No, ¿verdad? Es como cuando vas a los juegos infantiles y te subes al... ¿Cómo se llama? Al ese inflable Hola, Sebas Hola, Sebas A la bestia, güey No Para el poder controlarlos ¡Qué hijo de puta! ¡Huevón! ¡Yo no me acordaba de esto! Oye, pero ni siquiera... Bueno El manga Es más gráfico con esto ¡No manches! ¡No manches! Ay no, qué perra Y no terminaron la pelea Ay, mira Ay, pero es el... Ah, sí es cierto Que ahora los capítulos de One Piece duran 15 minutos Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver